Música Habla Indecopy nace con la idea de crear un espacio de diálogo con el consumidor y también con el proveedor en donde podamos educar. Hacer que el consumidor adopte decisiones informadas para comprar mejor y respecto del proveedor para que esté informado de cómo debe actuar en el mercado sin infligir las normas de protección al consumidor. Los temas los elegimos tomando en cuenta la inquietud del usuario. A través de nuestro call center, a través de la orientación personal, recibimos las inquietudes sobre los temas que los están afectando. Por ejemplo, últimamente nos informan o denuncian que hay muchos reclamos en el tema del sector financiero. Abordamos, por ejemplo, cómo hacer uso de una tarjeta de crédito. En el caso de un proveedor, había mucho desconocimiento de cómo hacer efectivo un libro de reclamaciones, cómo ponerlo en su negocio y cómo atender a su cliente. Entonces tocamos este tema que ha tenido mucha acogida y que nos permite dialogar con ellos y también educarlos. La idea también era generar un espacio más prolongado en donde nos sentamos a conversar y a dialogar sobre inquietudes y que nos permiten también orientarlo adecuadamente para que pueda comprar mejor, ahorrar mejor y hacer mejor uso, por ejemplo, de sus tarjetas de crédito. A través de este espacio ya hemos orientado a más de 500 personas y lo saludable de esto es que no solo queda allí con el diálogo, sino que después de estos espacios se han generado muchas consultas ya muy particulares o se han presentado algunos reclamos que han sido atendidos por los abogados del área. El Arne Indecopi en sus inicios viene recibiendo mucha aceptación de parte del público y la idea es que no se centralice aquí en las instalaciones de la sede central, sino que podamos llevarlo también a otros espacios donde de repente el Indecopi no cuenta con una oficina local. En grandes distritos, por ejemplo, conversaremos con las municipalidades para generar este espacio de diálogo y acercarnos también así al ciudadano y también a aquel que realiza actividad económica, como en el caso de los proveedores. Para todos aquellos que estén interesados en conocer un poco más sobre cuáles son sus derechos, cómo puede reclamar, cómo hacer una mejor compra, el Indecopi cuenta con este espacio en donde abogados conversarán con usted de manera clara y sencilla y lo orientarán en esta interacción que tiene usted en el mercado. En el caso de los proveedores, trataremos de brindarle los TIC, los consejos, las orientaciones adecuadas para que no infrinjan las normas y atiendan mejor a sus clientes.